Red Dead Online, pase del forajido 5. La versión multijugador de Red Dead Redemption 2 se está preparando para estrenar una gran cantidad de novedades en el pase de forajido 5. Los jugadores podrán disfrutar de esta gran cantidad de contenido gracias a la actualización semanal del videojuego de Rockstar. A continuación, todos los detalles. Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día. El pase de forajido 5 está a punto de llegar a través de Willer, Rose o Nicó, quien se complace en anunciar el nuevo pase que incluye ropa, gestos, artículos para el campamento como banderas y un nuevo amigo canino, además de nuevas crines y bigotes para caballos, artículos decorativos para la destilería y muchas cosas más. A su vez, cuentan con todo un conjunto de recompensas gratuitas disponibles para los que accedan al club Willer, Rose o Nicó. Algunas son modificaciones de armas, una carta de habilidad, reabastecimientos de munición, recambios de mezcla para licoristas, redos y mucho más. Los miembros del club que adquieran el pase del forajido 5. por 35 lingotes de oro antes del 23 de marzo, obtendrán un reembolso de 10 lingotes de oro. Durante la semana, si visitan a Hamish, a Flaco, a Sadi o a cualquier forastero, podrán obtener el doble de ridos y experiencia por ayudarlos. Si juegan el modo libre y completan los asaltos a guaridas que se encuentren en el camino, ganarán 3 veces más la experiencia de lo habitual. Por otra parte, durante los próximos 7 días, si cumplen con una venta de licorista o comerciante, obtendrán un 30% de descuento en un artículo de rango constante o destacable. También los naturalistas que jueguen a Red Dead Online esta semana recibirán gratis una muestra de la pantera fantasma legendaria, mientras que los coleccionistas que quieran complacer a Madame Nazar recibirán 5 flores silvestres americanas. Todos los licoristas recibirán 5 recambios de mezcla gratis, así como un 30% de descuento en un artículo de rango principiante o promesa para este rol. Con respecto al catálogo de Willy, Rose o Nanco, se complace en anunciar el regreso de varias prendas y accesorios, solo por tiempo limitado. Por lo tanto, si desean un cambio de look, pasen por la tienda. Podrán encontrar algunas prendas muy interesantes, como el abrigo Fernwater, el chaleco Hoffman, el frag de lujo, las botas Strickland y mucho más. Sin embargo, si les gusta lucir atuendos mucho más exclusivos, les contamos que los astres rebajaron un 30% el costo de todos los atuendos de rol y sombreros. En la tienda campestre hay un descuento del 40% en el campamento de la naturaleza y en todos los carros de comerciante, mientras que los contrabandistas de licor también podrán aprovechar de una ventaja de un 40% de descuento en las mejoras del condensador y del alambique de cobre pulido. Pará, 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 pará. Antes de continuar con las noticias del video de hoy, primero suscríbete al canal de Nomicom TV en YouTube, activá la campanita para tener todas las notificaciones todos los días y dale un buen like a este video. Ahora sí, seguimos. Dungeons & Dragons Dark Alliance fecha de estreno Wizards of the Coast y Duke Games anunciaron que Dungeons & Dragons Dark Alliance saldrá a la venta el próximo 22 de junio en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. La propuesta es un videojuego de acción en tercera persona basada en la saga Dungeons & Dragons, que en esta oportunidad nos permitirá sumergirnos en los reinos olvidados. Ya pueden realizar la reserva en la página oficial del título. Conqueror's Blade estrena temporada 7 con vikingos. Es un MMO de corte medieval publicado por Booming Games, quienes anunciaron el estreno de la temporada 7 y con ella llegará el Ragnarok. Los jugadores podrán reclutar a los vikingos en los nuevos desafíos de unidad. Entre los personajes destacados encontrarán a las intrépidas doncellas escuderas, berserkers imparables y los sanguinarios hijos de Fenrir. Aparte de más de 100 recompensas exclusivas de la temporada y mucho, pero mucho más. Evil Genius 2 lanza un nuevo tráiler cinemático. Se prepara para debutar en PC a través de Steam este 30 de marzo, donde los jugadores podrán convertirse en unos auténticos villanos. Los desarrolladores de esta entrega revelaron un nuevo tráiler cinemático que sumerge al jugador en una atmósfera de espionaje, los superhéroes y las luchas de poder. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicon.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.